El clima de convulsión social que vivió hace algunos meses el distrito de Suyo por acción de la minería informal ha empezado a disminuir gracias al mayor control policial, según lo asegura el alcalde de este distrito. Tuvimos la estrategia de viajar a Piura a coordinar con el jefe de Aledir Terpol, en ese entonces el coronel Celi Niño, justo es un personaje de acá de nuestro distrito Suyo, nos dio una cantidad de días efectivos para así que hagan esos diferentes patrullajes operativos opinados e inopinados. Por ahí controlamos un poco pero aún continuaba. Este año al igual hemos tenido que dirigirnos hacia el nuevo jefe de Aledir Terpol, el coronel Vargas, y nos dio una cantidad ya no de 10 sino gracias a Dios de 40, 45 policías. Logramos a través de mi gestión también ante el gobierno regional e incluso una camioneta, si era cero kilómetros. La fiscalía mismo ya está colaborando más, está dando la orden para que así salgan y vean esos sospechosos. Y de esa manera hemos un poco recuperado la tranquilidad que teníamos. Guaman sostiene que el proceso de formalización de los mineros artesanales ha provocado que algunos regresen a su anterior actividad, es decir, a la agricultura. Ha bajado completamente y aparte que está pues la parte de la legalización que tengo entendido, que les han ampliado la fecha para así poder legalizar ya este tema que viene dándose de la minería informal hace algunos años acá en nuestro distrito de Suyo. Y la baja, como se estira decir, está basada en que ya no encuentran este metal.